¿Sí? Cuando una persona está enamorada o enamorado no puede dejar de intentar ser su mejor versión. O sea, uno está buscando que la otra persona vea lo mejor de uno, ¿sí? De mí. Claro. Para empezar, y creo que esto es lo primero, el amor surge como un sentimiento, ¿sí? Y el enamoramiento surge como una emoción, son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Aquellos, de pronto, sentimientos fuertes de amor o de atracción por alguien o algo, porque también puede surgir de esta manera, se generan de una manera irrazonable, ¿sí? Y que no se acostumbran a durar demasiado, ¿sí? Digamos que el tema de la emoción, una emoción está basada por ser temporal, una emoción es corta, una emoción así como llega, se va, ¿sí? De este modo, estar enamorada o el enamoramiento en sí no tiene mucha duración, ¿sí? Y dentro de la química del cerebro, de hecho, se dice que el enamoramiento se está generando de más o menos entre seis a ocho meses, ¿sí? Esa era una de mis preguntas, ¿cuánto dura? Seis a ocho meses. De seis a ocho meses se da el tema del enamoramiento, digamos que lo que determina el enamoramiento en la psicología, no solo es corta duración, sino también los síntomas de amor que se acostumbran son similares o se asemejan a un pensamiento obsesivo, ¿sí? Cuando decimos que alguien está enamorado, muchas veces pensamos que esto tiene una relación directa con el amor, ¿sí? Entonces, uno dentro de esas experiencias que tenemos en nuestro día a día con esas parejas, a veces vamos a un bar, a veces vamos a un lugar y como que conectamos con la mirada, con la conversación y definitivamente decimos, aquí me enamoré, este es el amor de mi vida, conecté, ¿sí? Pero a pesar que el enamoramiento y el amor puedan como parecer lo mismo, la realidad es que son dos sentimientos completamente diferentes, ¿sí? Podríamos decir que el enamoramiento es una de las fases del amor que sucede al principio y que debe desaparecer en el tránsito y empieza a evolucionar a una relación, ¿sí? No todos los enamoramientos resultan en amor, ¿sí? Digamos que en esa prueba de relaciones probablemente sintamos esa conexión al principio y luego de un tiempo determinado se esfumó el enamoramiento, me desencanté y finalmente hay novena, ¿sí? Y no termino llegando a la faceta del amor. Digo que pensaría que la base de esta conversación es definir, digamos que el tema de la emoción y el sentimiento. Como les decía ahorita al principio, el amor es, perdón, sí, el amor es una emoción y la emoción es de corta duración, la emoción es innata, ¿sí? Muchas veces, de hecho, pues la emoción no está regida por la razón, ¿sí? La siento, juega. Luego de que yo siento la emoción, generalmente razono, ¿no? Diferente a un sentimiento que viene después de la emoción, ¿sí? Y ya está mediada por la razón, ya yo me tomé un tiempo de mediar acerca con pensamientos, con percepciones y de hecho el sentimiento es una percepción de la emoción. El sentimiento suele ser más constante, más duradero, ¿sí? No es de corta duración, yo puedo tener un sentimiento a largo plazo como por mi familia, como por mi madre, como por mi padre, ¿sí? Puedo tener una emoción como la de la culpabilidad, termina también siendo un sentimiento donde yo lo genero con un razonamiento y yo decido si literalmente no sentir culpabilidad o seguir sintiendo culpabilidad, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de que el enamoramiento es una emoción, el amor es un sentimiento y como las emociones son de más corta duración, pues entonces lógicamente el enamoramiento, lo decías, dura de seis a ocho meses y luego entonces pasamos a la etapa del sentimiento que es el amor, que no todos los enamoramientos llegan a amor. Ahora, ¿por qué solemos confundirlos? ¿Por qué la gente dice, estoy enamorada? Y casi siempre es en la etapa del enamoramiento. Sí, digamos aquí vamos a empezar a desglosar de pronto eso, entendiendo primero los síntomas del enamoramiento, que son diferentes a cuando se da el amor o que ya se puede empezar a construir un amor realmente incondicional, un amor que es sano o pues que ya se empieza a construir, que es diferente. Dentro del enamoramiento hay fascinación, hay fijación por alguien, si aún no lo conozca bien, no importa, ¿sí? Normalmente esa persona de la cual yo me enamoro es una fantasía que tenemos acerca de un ideal que muchas veces probablemente no corresponde con la realidad, ¿sí? De pronto esta es tal vez la primera reacción, la más instintiva, que era lo que les decía, las emociones suelen ser instintivas, ¿sí? Que no podemos controlarla y simplemente sucede. Es como que realmente yo no tengo un control sobre esa emoción o esa atracción física, que es más atracción física que otra cosa, ¿sí? El peligro de la intensidad de esta atracción es que te hace rechazar la información que va en contra de la fantasía, ¿sí? Por ejemplo, puedes notar que esta persona no es honesta, que no va con mis valores, que de pronto es una persona agresiva, tratando a las demás personas, por ejemplo, pero fingir que no sucede o creer que no lo tiene, realmente no tiene mayor importancia, ¿sí? Porque yo me dejo, o sea, me cego por literalmente un ideal que yo tengo. Y aquí empiezo a tener pensamientos hacia esa persona todo el día, ¿sí? Creo que es definitivamente el indicado o la indicada, aun cuando en el fondo parezca que no es así, ¿o no? Como que, ese es, ese es, ese es lo mejor de mi vida, ¿sí? Existen de pronto algunos indicios que se dan en el enamoramiento que son muy definidos, ¿sí? Y estas son las primeras fases del amor, ¿sí? Según la psicología, de pronto, del amor o el enamoramiento, se da lo siguiente. Primero se da lo que les decía ahorita, idealizar. O sea, en el enamoramiento, en esa primera etapa, de pronto, busco ese príncipe o esa princesa, ese cuento de hadas, ¿sí? Y no veo defectos, no veo defectos. Se genera también el nerviosismo, entendiendo que las emociones, planteando también el tema de las emociones, las emociones generan reacciones fisiológicas en nosotros, ¿sí? Los sentimientos, de pronto, probablemente ya son más tranquilos y no, los síntomas fisiológicos no son intensos. En las emociones, como en el enamoramiento, sí. Por eso siento el nerviosismo. Las mariposas en el estómago, me sudan las manos, claro. Estómago, me sudan las manos. Palpitaciones. Sí, de pronto me mando mensajes, como que se me revuelve el estómago, el corazón, tiemblo, me sudo, ¿sí? Y de esta forma, uno de los síntomas del enamoramiento es esta intranquilidad que puede surgir hacia el deseo de ser correspondido. Es como un tema de incertidumbre, un tema de deseo, de será que si me quiere, me escribió, me invitó, ¿sí? Hay un tema también de coqueteo. Sí, cuando una persona está enamorada o enamorado, no puede dejar de intentar ser su mejor versión. O sea, uno está buscando que la otra persona vea lo mejor de uno, ¿sí? De mí. Claro. Tanto así que es muy posible que te veas a ti misma teniendo ciertas actitudes que nunca te hubieras imaginado, ¿sí? La carta, de pronto el detalle, las flores, y hay personas que de hecho no se sienten, ¿sí? Y es como estoy haciendo cosas que nunca hubiera hecho por nadie. Y como les decía, son las emociones se sienten intensamente, se sienten fuertes. Entonces, uno de los síntomas de estar enamorados es precisamente la rapidez en la que avanzan todos mis sentimientos, ¿sí? De esta forma probablemente siento que realmente es mi persona, la persona de mi vida, ¿sí? Un pensamiento que no tiene por qué ser la realidad, ¿sí? Pero sucede de esa manera. Muchas veces también no soy yo misma. Pongo esas facetas dentro de lo que estoy mostrando probablemente para gustar más, ¿sí? O para que la persona decida que sí soy yo esa persona que quiere en su vida. La lujuria también es un tema que entra dentro del enamoramiento. Entonces, durante el enamoramiento, la lujuria domina la relación, ¿sí? Como que todos mis sentidos están más activados y todo se centra muchísimo también en el sexo. Entonces, aquí es donde también empiezan a generarse esas conexiones sexuales, el deseo de besar, el deseo de tocar. Y te parece todo perfecto, todo perfecto. Entonces, en muchas ocasiones, las personas que están enamoradas suelen pensar que todo está sucediendo en la relación, ¿sí? A pesar de que no sea amor, pero que todo está sucediendo perfecto de la manera en que yo interpreto las cosas. Entonces, como que genero esa idealización que les decía. Probablemente muchos hemos pasado por estas situaciones. Todos hemos experimentado estos síntomas porque, por supuesto, todos, o bueno, yo creo que la gran mayoría hemos sentido esas ilusiones del principio. Aquí es donde también se empieza uno a conectar con esos casi algo, pero que no son nada, ¿sí? Y uno se mete en ese tipo de relaciones. No sé, tú has pasado de pronto por estos síntomas también, ¿verdad? ¡Uah! Mucho. Creo que es por los síntomas que más he pasado en mi vida.